Los miembros de la asociación que han participado con su colaboración como jurados más de 80 bailarines y maestros que han participado y que lo han hecho con mucho criterio y con mucha profesionalidad. A ellos les queremos agradecer mucho y esperemos contar también en el próximo año con un campeonato similar. Bueno, Gachi nos va a decir cómo va a suceder todo hoy, qué tenemos y qué es lo que vamos a disfrutar. Bueno, vamos de a poquito. Primera tabla. Vamos a vivir de look hoy con los campeones mundiales de Salón 2004, Osvaldo y Coca. Un fuerte aplauso.